Hola gente, ¿cómo están? Bienvenido nuevamente a un episodio más de esta serie ¿Cómo saber qué raza es mi perro? La finalidad de esta serie de videos es entender a nuestro perro desde su función zootécnica y así poder entender por qué nuestro perro se comporta como se comporta hoy día. Si tienes un perro de raza única, puedes ver estos videos y entender que tu perro criollo tiene más características de alguna raza de lo que te imaginas. Dale click y acompáñame a conocer más acerca de estas peludas máquinas de trabajo. Este perro que vas a ver a continuación es un perro criollo callejero que vive en el parque donde llevo a mis perros a pasear. Este siguiente es el code bestiar o perro de pastor de Mallorca. Ya he mencionado anteriormente que la finalidad de estos videos es poder entender a los perros desde su función zootécnica y también que tú como dueño de un perro de raza no reconocida puedas entender las características que tiene tu perro. No quiero que se malentienda la finalidad de esta serie de videos. Si tu perro no tiene pedigrí, no es un perro pura sangre. Si lo tomaste de la calle, es un perro criollo. Pero puedes encontrar aquí algunas características para que te ayuden a entender mejor a tu perro. Tampoco quiero insultar a nadie y mucho menos menospreciar el trabajo de los criadores y personas que como en el caso del pastor de Mallorca trabajan para recuperar la raza. Este perro del parque es un perro criollo. Este, el code bestiar, es un perro pura sangre pero el perro criollo tendría un aire a esta raza de querer clasificarlo como una. El pastor de Mallorca es un perro que era utilizado para agrupar, vigilar y guiar grupos de vacas, caballos, mulas, cabras y cerdos. Hay poca historia acerca de esta raza. Se cree que perros pastores se cruzaron con perros nativos de Mallorca durante la conquista del rey Jaime I. Por otra parte, se cree que proviene de perros nativos como sería el podenco Ivesenco y el perro de presa Mallorquín. Pero no fue hasta 1970 que se comenzó una cruza y cría seleccionada y en el año de 1980 se redactó el primer estándar racial para fijar características de la raza. Este prototipo racial fue aceptado por la Real Sociedad Central para el Fomento de las Razas Caninas en España y también fue reconocida por la Federación Cinológica Internacional el 13 de agosto de 1982 con el número 321, clasificándolo en el grupo 1 Perros Pastor, sección 1. Investigando al pastor Mallorquín me di cuenta de que esta raza está pasando por una recuperación y reproducción. Siendo una raza poco conocida fuera de su país de origen, el Code Bester es una raza que actualmente lucha por no desaparecer. En Facebook y en Instagram se puede encontrar el Club Nacional de Pastor Mallorquín con apenas un poquito más de mil seguidores en Facebook, casi 400 seguidores en Instagram. Amantes de la raza buscan fomentar la crianza, la selección y la utilidad del perro Pastor Mallorquín. Esto mismo ha pasado con perros como el Pastor Belga o el Pastor Alemán que cuando su utilidad deja de ser indispensable, pierden popularidad e incluso caen en el riesgo de que la raza desaparezca. Estamos siendo espectadores de una raza que se aferra a no desaparecer con clubes que fomentan su conocimiento y pertenencia. Abajo voy a dejar los links de las páginas de este Club Nacional de Perro Pastor Mallorquín para que lo vayan a visitar. Hay un sinfín de fotografías que pueden ver para enamorarse de esta raza y gane popularidad fuera de su país de origen. De hecho, en México se tiene registrado un Code Bestiar en la Federación Canófila Mexicana, siendo este el primer ejemplar registrado ante una instancia afiliada a FCI en toda Latinoamérica. Por el momento, el AKC todavía no tiene registrada la raza. A mí lo que me llamó la atención de esta raza es esta parte de que estamos siendo espectadores de cómo amantes de la raza protegen y cuidan a este ejemplar en particular para que no desaparezca por la falta de utilidad o falta de conocimiento de la misma. A continuación les voy a dejar un video, un pequeño clip que tomé de estas redes sociales para que vean un poco del Pastor de Mallorca trabajando. Chao. ¡Suscríbete al canal!